Buenas noches a todos, soy Viñez Valencia, y sean bienvenidos al programa, las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde se confirma la final de la octava temporada de My Little Pony, por el canal de Boomerang Australia a principios de septiembre. Eso lo veremos el día de hoy en este momento. Y además, muchas mercancías que encontramos, lo veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, el horario final en Australia ha sido publicado, confirmando que terminarán la octava temporada de My Little Pony en idioma inglés, a partir del 8 y 9 de septiembre. Como siempre, los cubriremos cuando salgan al aire el viernes y el sábado, con la advertencia de la mañana temprano, para que estén preparados. El cronograma de los Estados Unidos, continúa una vez que es un lanzamiento de fin de semana, mientras que todo terminará en Suecia y Dinamarca, a principios del tifón de Francia. Esperemos en las versiones subtituladas de esos también, por el aspecto de ella. Así que prepárense para el impacto, y no se meten en problemas. Durante el dúo de Starlight y Trixie, Trixie comienza a cantar sobre temporadas, y Starlight responde con un, por 9, al menos. Para seguirlo cualquiera que hayan visto el episodio, parece estar de acuerdo, eso definitivamente sonó como la confirmación de que Prensepismasic, terminaría en la novena temporada, como lo revelaron las filtraciones del año pasado. Por supuesto, las cosas aún podrían cambiar, e incluso podría habernos estado molestando por diversión. De cualquier manera, es una discusión interesante. Algo extraño está sucediendo en la tierra de Netflix. Parece que el tiempo de vencimiento del 31 de agosto, se ha vuelto a agregar a My Little Pony. Por extraño que parezca, esto no parece afectar a todos. Todavía no creo que se elimine pronto, pero por ahora, parece que algo está sucediendo en detrás de escena. Mantengan la calma y no quiero que se asusten para nada. Comenzamos con en mercancía, el especial navideño oficial de My Little Pony de 44 minutos de duración, se ha actualizado oficialmente en Amazon. Con su fecha de lanzamiento del 5 de noviembre, en realidad no está tan lejos, así que es hora de prepararse para ello. Lamentablemente, solo está disponible en Amazon del Reino Unido. Lo pueden ver la nota completa, que incluye la sinopsis del especial, en la descripción de este video. El mes que viene, marca la llegada de las nuevas figuras de Kyuri Mark Crew de My Little Pony en McDonald's, en todo Estados Unidos, y las cajas han comenzado a aparecer en preparación para el lanzamiento. Estos muchachos están actualmente haciendo la ronda en Latinoamérica, ahora después de que un grupo de condados europeos los llevaron. Esperen verlos disponibles en algún momento a mediados de septiembre, posiblemente el día 17. La primera ola del set de las Kyuri Mark Crew de My Little Pony, ya comenzó a llegar a los estantes de las tiendas, y parece que Hasbro, tiene algunos planes para la próxima ola. Una aplicación llamada, Kwid, aparentemente se ha vendido para Spitfire, Grisalis, Mod Pie, y Flory Heart en este momento. En cuanto a cuándo serán lanzados, su suposición es tan buena como la mía. Espero que pronto, lo van a estar disponibles. Se ha revelado en Amazon, otro nuevo libro de las Equestria Girls, que se lanzará el próximo año, y este se lanzará el 5 de febrero. El libro lleva como título, Equestria Girls, Make Your Own Massive. La descripción es lo siguiente. Un emocionante libro, Make Your Own Massive de My Little Pony Equestria Girls. Esta nueva serie te vinculará con el contenido, tú eliges el final, de la nueva serie digital de Equestria Girls. Lo pueden preordenarlo por si les interesan, les dejaremos el link en la descripción de este video. Para cualquiera que estén coleccionando los nuevos ponies de Old School, un sitio web llamado, WebHallen, ha enumerado el segundo conjunto para ir con el primero de hace un tiempo, para el trigésimo quinto aniversario de My Little Pony. Lo pueden encontrar el juego completo de ellos, junto con los sencillos. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Fronimen Devil, y síguenos en Instagram, Las Noticias My Little Pony. Se despide de ustedes, Viñez Valencia. Muy buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!